Mods épicos para Minecraft Bedrock Part 1 Natural Expansión Este mod nos agregará nuevos árboles con físicas realistas, también semillas para plantar nuevos árboles y pajaritos que harán que tu mundo sea más bonito. Metal Chest Este mod nos agregará 3 nuevos cofres mejorables, el cofre de hierro, oro y diamante. Por cada mejora que le hagamos tendremos más espacio en el cofre para guardar nuestras cosas. Evil Bed Chickens Este mod nos agregará 3 nuevas gallinas las cuales podremos domesticar con semillas que se encontrarán en diferentes biomas, también podremos montar en ellas. Todos los links de descarga de los mods estarán en mi Discord.